El tema me da mucho gusto y saludo al presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Puebla, Adalberto Baix Montaño. Adalberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estás? Un gustazo poder saludarte como siempre y un fuerte abrazo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, le deseamos un buen inicio para este 2015. A ver, don Adalberto, yo hace algunas semanas tuve un familiar, fue de viaje a la parte de Puebla y tuvo la poca fortuna de que se estaba quedando sin gasolina. Fue a tres distintas gasolineras y no le pudieron expender la gasolina porque no tenían. ¿Qué está sucediendo? Sí, claro. Tienes razón, ya que en los estados de Puebla y de Tlaxcala hay un retraso en la entrega del combustible y en muchas de las estaciones ya un desabasto. Hay varias estaciones que estuvieron cerradas a la vez la semana anterior. Bueno, en pláticas y diálogos, mesas de trabajo con los responsables de nuestra terminal de almacenamiento y reparto, que es la que surte a Puebla y Tlaxcala, nos comentan que el 80% del combustible que nos llega a los dos estados es a través de poliducto y que este poliducto ha tenido un incremento del 600% causado por tomas clandestinas, mi estimado Jaime. Entonces, bueno, eso es lo que ha causado el retraso y el desabasto en algunas de las estaciones en nuestros estados, mi Jaime. ¿Cuántas tenés en la asociación y cuántas de estas se están viendo impactadas por esta situación? Claro, mira, tenemos 386 estaciones afiliadas a nuestra asociación y alrededor de 160, 170 estaciones de nuestros agremiados, en ambos estados, estamos hablando de Puebla y Tlaxcala, han tenido una afectación directa por este retardo y desabasto de combustibles, mi estimado. Acá la situación es que se ha dado la particularidad de que una estación se ha encontrado cerrada por falta de suministro de combustible, después abre, después abre, pero después vuelve a caer en el mismo caso de que se encuentra cerrada. Entonces, digamos, eso fue la semana anterior. El día de ayer empezaron a apoyarnos de otras terminales con autotanques cisternas, debido a que ya nos apoyaron con otras, son otras cuatro terminales que vienen de Veracruz, Oaxaca, Pajaritos, y por ahí de Coatzacoalcos. Nos están apoyando con tanques cisternas, pero este procedimiento es un poquito más tardado en su llegada y en su descarga. ¿Por qué? Bueno, por los procedimientos. La presión que generalmente que llega en el poliducto es la que surte al 100%, pero en una semana nos comentan que generalmente por lo menos un día para este poliducto baja el nivel de presión y lo detienen. Entonces, no hay forma de que ahorita estemos al 100% en la totalidad de nuestros estados. Estamos platicando con Adalberto Bikes Montaño, él es el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Puebla. Don Adalberto, ¿se tiene un estimado de cuántos viajes o pedidos se han estado mermando desde noviembre? Que tengo entendido, ¿ha comenzado a pasarles esto particularmente en la región de Puebla y Tlaxcala? Claro, mira, desde, como comentábamos, noviembre se empezó a haber un decremento en nuestro surtido de combustibles y ya muy marcado en la segunda quincena ya de diciembre del 2014. Ha habido una afectación por gasolinera más o menos de unos de 10 mil a 15 mil litros diarios de combustible por estación que se ha visto afectada, ¿no? Lo interesante acá, bueno, no interesante, pero lo preocupante es que, bueno, también la plantilla laboral no queremos, ¿verdad?, no queremos que se vea afectada. Hasta el momento no se ha visto y no se ha dado esa situación, pero pues sí nos preocupa toda vez que, bueno, nuestros compañeros de apoyo, pues si no generamos esas ganancias por la venta del combustible, pues, bueno, va a llegar un momento en que no vamos a poder ser autosuficientes para cubrir esto, estos gastos, estos pagos, y pues si están en riesgo entre los estados de Puebla y Tlaxcala, 50 mil empleos directos, este, mi estimado Jaime, entonces, bueno, sí hay esta situación de que se puede afectar tanto en cuestiones laborales y al final, pues, a toda la sociedad, porque, pues, el combustible mueve al país, y digo, y además, lo que comentabas a un inicio, ya empezamos con este desabasto los estados de Puebla y Tlaxcala, pero ahorita ya se ha generalizado, el día de ayer se dio en estados de Oaxaca, de Veracruz, y también de un poquito de la zona de Morelos, y en el noreste del país un poquito con Aguascalientes y en Zacatecas, ya estos estados reportaron también retardo y desabasto de combustibles. No me diga, oiga, pues esto sí está grave, y a todo esto, ¿qué les comenta Petróleos Mexicanos? ¿Han tenido reuniones con ellos? ¿Se han acercado? Me imagino que sí, ¿no? No, claro que sí. Mira, como comentábamos en nuestra asociación, en Olexto Fuera, siempre estamos abiertos al diálogo y que queremos sumar y ayudar. Ya establecimos mesas de trabajo diarias en la terminal, precisamente para poder ayudar y tratar de abatir este desabasto. Pero nos comentan que desgraciadamente es mucha causa de la delincuencia organizada que asaltan el poliducto, ¿no? Pero también necesitamos que, bueno, también tomen cartas en el asunto. Si ya saben cuál es el problema, qué es el poliducto, bueno, pues que tomen acciones alternativas para cuidarlo o resguardarlo, ¿verdad? Y que el producto nos llegue a tiempo a todos. ¿Se llegó a tomar como una causa tomas clandestinas? ¿Es que buena parte de este desabasto, pues, es a consecuencia de...? Sí, 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 nos comentan que la mayor parte, ¿no?, de todo es causa de tomas clandestinas, ¿no? Ellos nos comentan que en cuanto baja el nivel, ellos hacen un paro generalizado, ¿no? Entonces, pues, ya se retrasó la llegada del combustible y después, pues, su distribución a las estaciones de servicio, ¿no? Pero ellos comentan que la mayor parte de desabasto es por estas tomas clandestinas en poliductos, ¿verdad? Oiga, y me comentaba al inicio de esta charla que también ustedes dándole y intentando salir y darle solución a este tema han estado trasladando también el producto a través de pipas y a través de otros sistemas, otras maneras, otros medios. ¿Esto no le repercute directamente a los bolsillos de ustedes como empresarios y esto no se puede trasladar, por desgracia, a los consumidores? Claro, mira, el plan B que ha tenido ahorita Pemex es que el efecto, ellos se hacen llegar de combustible a través de autotanques, ¿no? O sea, ellos piden la gasolina, nos apoyan en otras terminales, pero a través de autotanques que llegan a la terminal, descargan en la misma y, bueno, ya nos empiezan a distribuir. Pero obviamente sí afecta el bolsillo de todo, de toda la sociedad, ¿no? Debido a lo que comentábamos, pues hay retraso, ¿no? Hay, pues mucho nerviosismo por lo mismo, ¿no? Que puedas cargar en una estación de tu colonia o a una estación que te queda cerca y se encuentra cerrada, pues te tienes que mover a otra, ¿no? Y eso, como tú dices, implica más gasto de combustible e incluso de tiempo, ¿no? Y está afectando a las escuelas, digamos, llegar a escuelas, retraso en trabajos, ¿no? Y obviamente hay afectación directa de todo tipo. Oiga, don Adalberto, por último, y no quisiera perder la oportunidad de realizar esa pregunta. Llega la reforma energética, estamos prácticamente inmersos en la reforma energética. Uno de los logros, que sí nos lo han mencionado, es que ya vamos a poder tener posibilidad, nosotros como consumidores, acceder a otro tipo de estaciones, no tan solo esta franquicia que maneja Petróleos Mexicanos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven desde adentro ustedes como competencia y ustedes como partícipes de este importantísimo sector de la energía? Sí, mira, claro, Imaí, de verdad te agredito la pregunta. Nosotros estamos abiertos a la competencia. Bienvenida a la competencia, porque sabemos que somos lo bastante competentes para lo mismo, ¿no? La franquicia Pemex nos ha regulado con muchas normas, regulaciones, visitas, ¿verdad? Que nos han hecho ser lo suficientemente competentes, incluso mundialmente, ¿verdad? Estamos abiertos y bienvenidas a competencia, como te comentaba, ¿verdad? Incluso para que el público en general pues tenga opciones, ¿no? Ya nada más hay una sola opción, que hay opciones. Eso es bueno, eso es bueno porque también nos hace además ver nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes y tratar de mejorar, ¿no? Pero sí pedimos que bienvenida a esa competencia, pero que tengamos combustible, ¿no? Porque somos competentes en cuestiones de capacitaciones, en instalaciones, ¿no? Entonces sin producto, ahí sí no vamos a ser competentes, ¿no? Que nos den esa oportunidad de que nos abastezcan en tiempo y forma, bueno, pues para poder recibir con todo gusto a las empresas que vengan y también pues podamos demostrar que hemos sido, somos y vamos a ser totalmente competentes. Alberto, por último, uno de los argumentos que se han estado escuchando en los medios de comunicación y por parte de algunos funcionarios, en particular de la Secretaría de Hacienda, es que una vez que entre la competencia, el precio de las gasolinas disminuirá o será la tendencia. ¿Esto ocurrirá en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Y le pregunto a usted que usted directamente se encuentra involucrado en este sector y lo conoce de muchos años. Claro, es lo que esperamos, ¿no? Ahorita recibimos el año, pues sí, con un aumento. Sí, claro. Que no fue el 3% que se esperaba. El aumento fue de 1.9, ¿verdad? Digo, no fue tan alto, fue casi de la mitad, porque sobre todo ya en la ley energética está bien establecido que el precio oficial que establece el Ejecutivo Federal será de acuerdo al índice inflacionario, ¿verdad? Entonces el índice inflacionario generalmente es del 3%. Claro. Me juega un poquito. No fue del 3%, fue del 1.9. Esperamos que, como tú comentas, que al momento en que ya se abra, en 2018 totalmente, sí está establecido en la misma ley que será de acuerdo a... Ya serán precios libres. Y obviamente estamos en una ley de mercado, ¿verdad? De oferta y de demanda, se espera que sea así, ¿verdad? Todavía no podemos afirmar o negar algo porque todavía no lo hemos experimentado. Se espera que sí sea a la baja debido a que por los precios internacionales del petróleo. Pues Adalberto Baix Montaño, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Puebla, muchas gracias por atender esta comunicación. Estuvo muy completo y también vamos a darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo con el abasto del combustible allá en Puebla, en Tlaxcala.